qué estás flipando con el título verdad pues no no es un clickbait este vídeo es todo lo que tienes que saber sobre la selección o diseño de los ejercicios de musculación que trataremos en este vídeo pues en este vídeo trataremos el músculo pero concretamente el momento interno el perfil de fuerzas todo lo que afecta a este momento interno la tarea el ejercicio en sí el momento externo todo lo que afecta al perfil de resistencias y también un poquito del entorno los grados de libertad y la estabilidad realmente todo lo que vamos a tratar en este vídeo ya lo hemos dado en vídeos anteriores así que uno por favor mírate los vídeos anteriores y dos si te es de interés pasa este vídeo porque este vídeo tiene que llegar a todo el profesional del ejercicio físico así que sin más dilación vamos dentro ahora sí welcome nómadas este vídeo vamos a empezar por el principio como hemos dicho antes vamos a tocar muchas cosas que ya hemos visto pero vamos a empezar por el músculo en el momento interno el perfil de fuerzas vamos a hablar de qué depende esto y los vamos a dividir en estos puntos en estos cinco puntos que son cuatro agrupados que sería el brazo de momento interno la relación de la tensión activa la alineación de las fibras y la sensibilidad del uso muscular y la relación con la tensión pasiva pero no empezamos por el principio el brazo de momento interno o ángulo de ataque que sería ver la distancia perpendicular de la fuerza al eje de giro o lo que es más o menos lo mismo si nos es más fácil ver el ángulo de ataque del músculo durante todo el recorrido así si nos vamos fijando músculo a músculo tendríamos un deltoides anterior el paquete deltoides es un músculo que tiene volumen por tanto tiene una forma curva y esta forma curva hace favorece que el perfil el brazo de momento sea bastante uniforme lo que pasa es que tienen un perfil ascendente los tres porque pues porque cuando el brazo está más extendido este volumen se aplasta se achata y conforme vamos progresando en el recorrido de flexión este volumen se va agrandando lo cual por eso cada vez es mayor y cuanto más pasemos a partir de la de la de la perpendicular se acendería todavía más porque ese brazo de momento sería más óptimo algo similar nos va a pasar con el deltoides medio en este caso en el momento clásico de abducción de hombro aquí en el vídeo entre 5 y 95 grados aproximadamente también el volumen del deltoides haría debería hacer que este que este brazo de momento se mantese más o menos constante como está más aplastado cuando está abajo y menos aplastado cuando está arriba pues va es ligeramente ascendente y lo es más todavía si siguiésemos progresando en abducción y por último el deltoides posterior en este caso en el clásico movimiento de abducción horizontal del hombro aunque técnicamente no es no lo hace de manera pura pero bueno es un buen ejemplo como desde movimiento propio desde ese músculo pues también como en el resto este volumen mantiene el momento bastante constante lo que pasa es que bueno pues pues conforme va progresando el recorrido de abducción horizontal pues el volumen se va incrementando por tanto tiene un perfil ascendente veamos ahora el pectoral mayor en su clásico ejemplo de aducción horizontal de hombro sería un ejemplo de empuje de un press en este vídeo el recorrido es muy cortito es más o menos entre 30 y 85 grados y aquí entre 30 y 85 grados vemos que es un perfil ascendente técnicamente el pectoral mayor tiene más recorrido cuanto más abierto esté peor ángulo tiene peor brazo de momento tiene aproximadamente cuando se acerca 95 grados hay 90 grados un poco antes ya está su máximo más o menos depende de las fibras pues por aquí hasta aquí en este rango de aquí es donde las fibras van van encontrando la perpendicularidad y sigue es verdad que si continuamos hacemos porque el pedro la tiene más recorrido si continuamos hemos este pectoral empezaría a perder brazo de momento si en esta característica de forma de invertida que veremos en casi tú en todos los músculos donde el músculo ataca por delante del eje de giro vamos atrás dorsal ancho tres cuartos de lo mismo en este caso lo vemos en aducción lo podríamos ver también en extensión porque sucede más o menos lo mismo cuando tenemos el brazo totalmente arriba ya sea en extensión o sea en aducción el brazo de momento sería muy malo más o menos cuando está en esta zona de aquí él es cuando el brazo de momento tanto en extensión como en aducción es mayor si es cercana a 90 grados por tanto la distancia es máxima y los tres cuartos ahora mismo cuando seguimos bajando hasta la altura del tronco se haya hasta que esté pegado con el tronco pues volvería a ser muy malo hasta hasta llegar prácticamente a cero si un poquito para atrás sería cero bíceps brachial es el ejemplo clásico de esos músculos que ya he comentado de que pasa el músculo por delante del eje de giro pues depende del recorrido que le pidas en este caso estamos viendo un recorrido entre 130 grados y 60 de flexión pero bueno si cogiésemos de 180 prácticamente cero veríamos un perfil de invertida casi pura casi pura lo que pasa es que no podemos llegar a cero grados de de recorrido no puedes pegarlo absolutamente siempre siempre te queda un ángulo pero bueno cuando está totalmente alejado el brazo de momento es muy muy poquito porque el ángulo de ataques casi 180 grados aquí es 90 y cada vez cuando empieza a perder pues este brazo de momento se irá disminuyendo el tríceps brachial es un músculo que ataca por detrás y se sirve de una palanca natural que en este caso sería el olecranon así como el deltoide se servía de un volumen muscular este es una palanca que es bueno que eso sea eso provoca que como un efecto balancín sí bueno pues la mejor palanca esté cuando el músculo está a 90 grados y pierde un poquito en ambos extremos porque esta palanca de balancín pues pues pierde un poquito si se acerca y se acerca en ambos extremos nos vamos con el glúteo el glúteo es como un deltoides en el fondo si tiene una forma muy muy similar es un tiene un volumen porque ataca por detrás tiene un volumen muy grande ese volumen cuando cuando la cadera se flexiona se aplana y se lateraliza o sea pasa por el lado lo cual en su recorrido de extensión es un perfil ascendente porque ese volumen se va se va ganando volumen y aparte se se va alineando si se va poniendo detrás el glúteo mayor si pudiese extender la cadera por detrás tiene muy pocos grados por detrás aquí vemos en el vídeo hemos visto de hacer a 30 grados pero si continuase por detrás tendría un brazo de momento cada vez mayor cosas que no tenemos recorrido hacia atrás y no lo clásico trabajo del glúteo lo hacemos por delante o sea sería hasta cero grados en esta región que no que no hemos visto que como decía pues es ascendente los isquios exclusiva les escribo sur a les bien dicho isquiotibiales habitualmente llamados en su acción de flexión de rodilla pues son funcionan exactamente igual que un bíceps por tanto cuando la rodilla está totalmente extendida el ataque es nulo cuando está a 90 grados es cuando el ataque está 90 grados el ángulo de ataque del músculo estará 90 grados y por tanto la distancia del brazo de momento será mayor y conforme vamos siguiendo flexionando llevando el talón al culo pues cada vez iremos perdiendo brazos de momento exactamente igual que un bíceps el cuadriceps es el músculo en extensión de rodilla es el músculo que más plano tiene el perfil de brazo de momento o sea la evolución del brazo de momento porque realmente la rótula hace de esta palanca natural o de esta polilla natural que provoca que a lo largo de todo el recorrido se mantenga más o menos el mismo ángulo y más o menos la misma distancia al eje de giro no es puro puro lineal pero prácticamente es una línea recta en cuanto a brazo de momento luego hemos visto que hay más cosas también en cuenta y por último y parecido el cuadriceps y pareciendo más parecido al tríceps brachial el tríceps ural los extensores de los flexores plantas de tobillo gastrocnemios gemelos y sólido pues no sucede lo mismo que con el codos y en lugar del olecranon aquí tenemos el calcáneo que es un saliente óseo que no se hace de palanca y cuando cuando está en el medio es cuando más distancia hay y cuando está por arriba o está por abajo pues pierde un poquito de distancia por lo tanto pierde un poquito de brazo de momento bueno la pregunta de millón y con esto ya lo sabemos todos sobre el músculo no el segundo punto y es el segundo punto más importante es la relación de la tensión activa con la longitud esto ya está explicado que es está esta relación si el sarcombro muscular tiene más capacidad contractil cuando está más o menos en el medio pero cuando está totalmente contraído pierde capacidad contractil porque el filamento de la actina está solapado y cuando está muy muy estirado pierde capacidad contractil porque los filamentos están tan distanciados que no hay no tiene no tiene sitio para generar este puente cruzado y esto cómo va a afectarnos en las curvas que hemos visto antes pues bueno pues es una doble curva si es la curva que hemos visto antes simplemente hay que subirla por el medio y bajarla en los extremos si la bajamos en los extremos y la subimos por el medio y nos queda la misma curva que antes pero más exagerada esta curva si este perfil ascendente algo más exagerado en los deltoides y esta curva de u invertida mucho más acentuada en los músculos que pasan por delante el eje de giro como pueden ser el pectoral mayor como pueden ser el dorso al ancho como será el bíceps brachial un poquito también en el tríceps bueno en el glúteo mayor no va a pasar igual que en el deltoides por tanto tiene este perfil en el rango este típico de trabajo que es en flexión sea en el rango de que la cadera está flexionada pues 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 tiene un perfil ascendente hacia la extensión en los isquios igual con bíceps y en el cuadriceps pues esta línea que es que era casi recta pues se convierte un poquito en una curva y esta curva se aumenta un poco más en el tríceps oral hasta aquí más o menos lo que se suele explicar así el brazo de aumento y la curva de tensión activa pero yo poniéndome un poco purista que para eso estoy doctor nomad gracias pues sí que te tengo que decir que hay todavía algunas cositas más sí y eso también te lo expliqué en su vídeo correspondiente pero bueno la alineación de las fibras el ángulo de apelación en relación al recorrido cambia y también la sensibilidad del uso muscular y por tanto la capacidad de activación de los músculos también cambia durante el recorrido por lo tanto vamos a intentar tenerlo en cuenta si vamos a intentar lo primero que te explico esos son los ángulos de operación pero qué pasa que durante el recorrido pues si yo estiró un músculo el el ángulo de las fibras se alinean con la línea de tensión lo cual los vectores se vuelven más eficientes esto se nota mucho en los músculos que son que son tipo abanico son como triangulares en los fusiformes pues algo también esto por ejemplo en el basto medial del cuadro que os pasa muchísimo y otra cosa tener en cuenta es la sensibilidad del uso muscular el uso muscular que es quien da la orden de contracción en base a cómo está de estirado o qué estiramiento está recibiendo pues es más sensible cuanto más estirado está cuando más está más contraído le cuesta más detectar estiramiento y esto como afecta a todo lo que hemos visto pues bueno cogemos los gráficos que hemos visto hasta ahora y el estiramiento que siempre basado al principio si no está girado en estiramiento al principio lo subimos lo subimos un poco bastante y en máximo acortamiento lo bajamos un poquito y nos va quedando algo tipo así los deltoides como veis está cambiando muy poco pero algo cambia las formas de us del pectoral del dorsal del bíceps y del tríceps que bueno pues que se gira un poquitín no mucho y el glúteo que sigue siendo ascendente es que es como un bíceps el cuadriceps que rota un poquitín y por último el césar y nos quedan estas formas tan características bueno que son más o menos ascendentes en forma de invertida y ya está pues no nos falta la relación también con la tensión pasiva hemos visto antes la tensión activa que tiene una forma de u pero sabemos que un músculo cuanto más estira más van a participar los elementos pasivos que son elásticos la retina el tendón la fascia todo lo que sea elástico sí lo cual la parte final del recorrido nos suma una fuerza pasiva lo que pasa que con esta fuerza pasiva que entonces lo que va a quedar son unos gráficos más o menos así hay que tener en cuenta y no lo he marcado del todo porque esto no es capacidad contractil lo cual si tú vas a tener en cuenta el perfil de fuerzas para ajustar el perfil de resistencias ten cuidado con contar esta gráfica roja porque eso es fuerza que no viene del componente contractil si tú quieres entrenar fuerza fuerza contractil no debes contemplar esto último y para desplazar simplemente en la parte de estiramiento le vas añadiendo desde la mitad del recorrido un poco más sería siempre este recorrido y te acaba quedando pues como sería la parte activa en negro y como sería la parte activa más pasiva en rojo y no temas continúo con el resto de músculos que ya hemos ido viendo hasta ahora y este es el escenario ahora ya sabemos cómo va a responder el músculo a lo largo de todos los grados y a lo largo de todo su recorrido la idea es que se seleccionan ejercicios o se diseñen esos ejercicios en base a esta curva esto no siempre es posible hay que ser sinceros no siempre es posible pero más o menos se puede ajustar o se puede compensar con ejercicios distintos pero bueno qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un perfil de resistencias óptimo un momento externo del ejercicio óptimo de la tarea en cuestión pues bueno pues hay dos grandes tres grandes cosas divididas en dos bloques que serán lo mismo que hemos visto el brazo de momento en este caso externo el ángulo de ataque y luego también veremos características dinámicas y alta afectación de la velocidad en depende de qué material estemos usando nos centramos primero en lo mismo que hemos visto el brazo de momento o ángulo de ataque por poner ejemplos si aquí cada ejercicio tiene su perfil pero por poner ejemplo si vemos un squat un squat con peso o sin peso veríamos que en la parte concéntrica si empiezo más o menos desde la desde el muslo paralelo al suelo pues que en el inicio el momento la cadera y el momento la rodilla es máximo y al final del recorrido el momento de la cadera y el momento la rodilla es mínimo lo cual diríamos que tiene un perfil descendente si yo hubiese hecho un squat más profundo veríamos que empieza a tener algo de forma de invertida sí pero bueno ese sería un ejercicio que puede tener un perfil habitualmente descendente tanto en cadera como en rodilla pero así por ejemplo fijo en un remo en trx pues veríamos que al inicio del recorrido prácticamente no hay distancia no hay momento al hombro y al final del recorrido cuando el brazo está más o menos pegado al cuerpo un poco antes veríamos que la distancia es máxima al hombro y si continuas el gesto si continuase para atrás si veníamos que cada vez se empieza a reducir un poco menos lo cual veríamos que en el hombro del terreno el remo con trx tiene un perfil ascendente pero otras también funciona el codo que está pasando con el codo pues el codo a priori si la línea de resistencia de la línea del trx proyecta sobre el codo pues va a tener un perfil prácticamente cero durante todo el recorrido incluso como hemos visto un montón en el vídeo incluso si pasa al otro lado en el que participaría sería el tríceps lo cual esto significa que nos podemos encontrar muchos tipos de perfiles de brazo de momento externo podemos encontrar ascendentes descendentes más o menos lineales más o menos en forma de o invertida hay que analizar cada ejercicio y cómo ataca en cada una de las articulaciones para luego chequear qué es lo que pasa con el perfil que tenía el propio músculo y así sabremos si estaremos pidiendo el músculo un trabajo más o menos continuo y más o menos continuo o le estaremos pidiendo más fuerza en un tramo del recorrido y menos fuerza en otro tramo de recorrido pero todavía no hemos acabado porque nos falta las características dinámicas del medio del material de entrenamientos y si se ve afectado por la velocidad o no de esto ya hay un vídeo que habla específicamente todo el vídeo de esto que es los tipos de resistencias pero bueno a saber pesos a bajas velocidades tienen un pequeño pico en la transición excéntrico-concéntrica y un pequeño valle en la transición concéntrica excéntrica pero los pesos máquinas poleas pesos libres se han movido a altas velocidades tienen un gran pico en la transición excéntrico-concéntrica y un valle grande en la otra transición en este caso concéntrico excéntrico totalmente al revés de lo que pasa con un elástico un elástico a lo largo del recorrido va dándote más resistencia por lo tanto tiene un pico al final del concéntrico si en la transición concéntrica excéntrica y eso es inevitable lo único que puede hacer con elástico es tensarlo previamente y ese incremento en porcentaje se verá más pequeño pero debemos saber que los picos de fuerza con resistencias inerciales pesos máquinas poleas nos dan un pico en la transición excéntrico-concéntrica y en cambio las resistencias elásticas nos dan una resistencia variable con el pico al otro lado a la transición concéntrico excéntrica en ese vídeo está resumido de esta manera así resistencias que dependen de la velocidad resistencias que dependen del recorrido resistencias que no dependen ni de la velocidad ni del recorrido e incluso algunas que son configurables como las motor motorizadas pero bueno como digo hay un vídeo específico de esto por favor míratelo y ya acabo que nos queda nos queda el entorno si la estabilidad y los grados de libertad esto hay un vídeo reconoce que un poco largo de la tuya universidad de los directos que hago en tweets sobre entrenamiento funcionales elección de ejercicios que es que habla específicamente de esto para resumir muy muy resumido deberíamos tener en cuenta la interacción con el punto de apoyo si el medio es estable o instable y si la postura está fija o es libre por tanto hay que estabilizar la la interacción con la resistencia así si el medio es estable o es instable como puede ser un trx si es una aplicación bilateral o unilateral si es una aplicación simétrica o asimétrica y si es una aplicación fija o cerrada o libre o abierta así como podrían ser unas mancuernas y también bueno pues si estas dos relaciones no la interacción con el punto de apoyo la interacción con la resistencia están alineadas o no alineadas como podría ser en un trabajo de press con poleas donde tú estás en contacto al suelo si las fuerzas de radiación a la altura del suelo y las las fuerzas no la resistencia la tienes a la altura del pecho lo cual ahí está pasando algo y el core el tronco tiene que trabajar muchísimo como digo eso está mucho mejor explicado en ese vídeo de la twitch university así que por favor en resumen conoce cómo te da la fuerza cada músculo a lo largo de su recorrido esto te va a permitir tomar decisiones ya sea ajustar la resistencia a esa curva en la que sea durante todo el recorrido o desajustarla porque tu deporte específico aplica las fuerzas en un recorrido muy concreto me da igual toma tú la decisión que no te venga impuesta 2 a saber los materiales la misma curva de momento externo de un de un ejercicio hecho con polea a un ejercicio hecho con una goma no tiene absolutamente nada que ver uno te da el pico en una parte del recorrido y otro te da pico a la otra parte del recorrido así que por favor no tomemos como sinónimo una polea de una goma y 3 el tema de la estabilidad de los grados de libertad pues si tú quieres aplicar fuerza cuanto más estable y menos grados de libertad mejor aparte cuantos menos grados de libertad más capacidad de generar fuerzas intencionales tendrás y al revés si tú lo que quieres es trabajar el control motor trabajar la estabilidad trabajar que todo se mueva y poderlo ajustar pues entonces bien abre grados de libertad que pone inestabilidad y bueno pues pues tendrás ahí un ejercicio con menos fuerza porque ahí habrá muchísima fuga de fuerza pero sí que es verdad que los músculos tendrán que trabajar para estabilizar pero eso no es entrenamiento de fuerza y poco más para no hacer el vídeo eterno pues ya corto aquí lo de siempre muchas gracias por suscribirte por favor suscríbete he dicho que te suscribas suscríbete por favor y si me quieres echar una mano que la necesito pues me puedes ayudar en patrón o me puedes invitar a un café simbólico virtual continuamos no más acabado este curso así que cerramos un capítulo si continuamos todavía con el curso de biomecánica nos vamos a ir un poco más a teoría de la biomecánica y cómo se estudia la biomecánica a partir de ahora y en breve ya en pocas semanas ya empezaremos por fin el curso de metodología del entrenamiento y bueno pues chicos y chicas esto es lo que hay y nada pues recordad que el que no entrena se desentrena y bueno pues hasta el próximo vídeo venga chao y